de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de Medellín, donde Metro Salud y la Universidad de Antioquia realizan una encuesta a mil trescientos ochenta hogares. Lo que pretendemos es ver qué, cómo estamos en cada uno de estos países, frente al diagnóstico, manejo y control de la hipertensión. Con preguntas básicas y de una manera amable, encuestadoras de Metro Salud hacen visita a mil trescientos ochenta hogares del barrio Santa Cruz, para recopilar información y diagnosticar el tratamiento a personas con hipertensión. Hemos tenido una muy buena receptividad por parte de la población La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares y estas a su vez son la principal causa de muerte por enfermedades no transmisibles en América Latina Una enfermedad que cada vez causa más muertes en Colombia pero que se puede prevenir cambiando el estilo de vida La cesación del tabaquismo, modificaciones en la dieta queremos ver que tan lejos estamos de ese ideal y que ajustes o modificaciones tenemos que hacer en el modelo de prestación de servicios para poder incidir efectivamente en la prevención de la enfermedad Entre tanto, los investigadores seguirán adelantando tareas de prevención en el nororiente de Medellín con la idea de reducir los casos de hipertensión y alcanzar los propósitos que se fijaron con Cuba, México y Ecuador Se estima que para el 2030 el 69% de las muertes en los países de América Latina sean causados por enfermedades crónicas ¡Gracias! ¡Gracias!